¡Suscríbete al canal! Cantan abiertamente el himno del Girona. Pero tiene una explicación. Pues no he aguantado yo veces esta canción, ¿sabes? Bueno, ya, puedes cortar. Nos toca, nos toca, les toca. Convertirse en el orgullo de los ilicitanos en Girona. Pese a que sean solo diez. Siete en primera fila, dos en lo alto de la grada. Y él, que aprovecha unos aplausos del graderío para bajar por las escaleras saludando como un monarca en una visita real. Juntos, se van a encargar de que lo que suene en Montilivi sea el nombre de su equipo. A alguno de ellos, lo que se le hace raro es escuchar a la afición del Girona animar. En su propia casa. Ser una minoría no es motivo para amedrentarse. Ni siquiera, después de ver cómo son los únicos diez aficionados a los que no les toca cantar gol. Por suerte, pronto estarán celebrando algo. Una ocasión fallada del Girona. El segundo gol en contra de los suyos no tardarán en llegar. Pero aún con todo en contra, van a seguir animando. Y demostrando que el ser solo diez no les impide estar a la altura de todo un estadio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.